Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas capricornianas, capricornianos a su lectura para el mes de octubre. Vamos a hacer una lectura de runas alrededor de los cuatro elementos para ver justamente en las distintas áreas cómo viene este mes de octubre para ustedes y por otra parte después vamos a sacar un animal totem porque justamente queremos ver qué totem los está acompañando y se va a estar manifestando durante este mes. Vamos con su lectura de runas. Bien. A ver capricornio, primeramente dentro de lo que es el elemento aire, recordemos de que el aire es el elemento del pensamiento, de las ideas y de la proyección mental que vas a tener dentro del mes de octubre, qué energía va a estar acompañándote. Y la runa es la runa Gevo. Y Gevo justamente es una runa que hace referencia a lo que es el fluir. Es una energía que representa el fluir y justamente es una runa que nos habla, digamos, de obsequios y de gran creatividad desde la parte, desde la mente. Es decir, es importante de que en este mes estés con la mayor apertura posible desde las ideas. Es decir, no consideremos nada como fijo. Nada, dejemos, digamos, que nada. Vieron que a veces la mente trae, digamos, y dice que alguna cosa no se puede por X motivo o que alguna proyección para alcanzar un objetivo no es posible frente al cuadro de pandemia o frente a la situación en la que estamos. A veces la mente puede, quizás, digamos, traer esas limitaciones frente a la experiencia que ha tocado vivir. Pero Gevo es una runa que te marca justamente todo lo contrario. No des nada por santado porque es una runa que representa los obsequios. No tiene carácter negativo esta runa. Así que habla de cuando justamente entra un flujo de energía y de ideas y justamente la mente está en su mejor momento creativo en cuanto a expansión y en cuanto a, justamente, a crecimiento de conciencia. Así que es un mes muy interesante para, justamente, para tomar esos proyectos viejos que consideraste, digamos, durante todo este tiempo, de toda la pandemia que no iban a ser posibles o que no se iba a poder, digamos, incorporar o concretar dentro de, digamos, de la proyección del año. Es interesante traerlos ahora porque quizás alguno o varios de ellos puedan ser aplicables al presente. Y, ¿por qué decimos esto? Porque justamente en lo que es el elemento fuego, que representa tu voluntad de acción, recordemos de que el fuego es la vitalidad para el día a día, para avanzar, justamente va a también tener el área laboral de la energía que le ponemos al día a día. La runa que te está acompañando es Kenatz. Y esta runa representa, justamente, esa creatividad y es una runa que representa la antorcha, el fuego creativo y sagrado. Es interesante porque, fíjate, de que ambos pilares, tanto el elemento aire como el elemento fuego, están con una muy buena proyección. Y es interesante porque, justamente, el fuego acá lo que nos habla es de creatividad en la acción. Es decir, digamos, vas a encontrar buena versatilidad en tus herramientas en el día a día para readaptarte a esta nueva realidad que está cambiando, que está mutando todo el tiempo. Porque si miramos los meses anteriores, la proyección que se tenía, quizás, digamos, en agosto hacia adelante, no es la misma que se tuvo en septiembre hacia adelante. Y, probablemente, ahora también tengas que volver a reinventarte porque estamos en un proceso de reinvención continua porque todo cambia todo el tiempo. Entonces, es importante que, justamente, desde lo que es el elemento fuego, que lo que prime sea tu capacidad creativa y de adaptabilidad. Es esta cosa de ser, justamente, un bambú, no ser rígido, justamente, con las ideas. Y confiar en tus fuerzas porque, justamente, desde ese potencial y ese fuego creativo, este mes te va a permitir dar una expansión en cuanto a la parte, digamos, más tangible. Así que es interesante tenerlo en cuenta. Por otra parte, dentro de lo que es el elemento agua, que representa tu plano emocional, y recordemos de que el agua es el elemento de las emociones, tus estados y tus cambios emocionales, en este aspecto, la runa que te acompaña es Wunho. Y, justamente, Wunho es una runa que representa la felicidad. Es una runa que nos habla de el disfrute, de la felicidad, de la familia. Y es un tiempo donde los vínculos van a estar, digamos, muy bien alimentados. Y, justamente, de cómo has nutrido tus vínculos, es un tiempo para nutrirte de ellos, para compartir. Y, si, digamos, si estás conociendo, quizás, a alguien, si estás buscando una nueva relación, es interesante, o charlando con alguien a través de las redes, como se hace, como es habitual ahora, justamente Wunho es una runa que te hace referencia a que, en el plano emocional, esos nuevos vínculos pueden convertirse verdaderamente en una pareja que traiga felicidad y que traiga armonía. Desde lo que es el elemento agua, justamente, lo que te invitan es al disfrute, al disfrute y a permitirte sentir. Por otra parte, dentro de lo que es el elemento tierra, que recordemos que la tierra son las bases, tu solidez y tu estabilidad, fíjate que la runa que te acompaña es Hagalax. Y esta runa representa, justamente, los quiebres. Es la runa del granizo que aparece en lo que es, justamente, en esas bases, para marcarnos de que esas bases van a estar cambiando. Es decir, de que, justamente, va a haber un tiempo de, un poco de revolución y convulsión en lo que son esas bases, porque, justamente, partes de las bases se van a estar, como quien diría, derrumbando, pero, a la vez, con la creatividad del fuego, y como está la mente hábil a la hora de captar nuevas ideas para traer nueva estabilidad y solidez en estos tiempos de todo, que todo está cambiando tanto, justamente, Hagalax aparece para decirte de que dejes que se destruya lo que se tiene que destruir. Es decir, esta runa no es que aparece para decir destrucción por destrucción. No, no puede destruir lo que es tu esencia. Entonces, esos ruidos donde vemos de que se empieza, como quien diría, a rajar una pared, quizás no está haciendo referencia de que es un tiempo de tirar esa pared abajo y construir una nueva para tener mayor estabilidad y mayor solidez. Es, justamente, un tiempo de sacarse todas esas cáscaras que se tienen que romper, todo lo que se tenga que caer, dejarlo que se caiga, fluir en ese cambio de esa marea, y, justamente, concentrate principalmente en lo que es esencial para vos, lo que da verdadera estabilidad y solidez ante la vida, y ya desde ahí vamos a reconstruir esas nuevas bases. Va a ser, como quien diría, para el elemento tierra, un mes de cambios. Ahora bien, si bien es un mes de cambios para lo que es la tierra, ahora, fíjate que interesante, porque las otras tres runas están perfectamente aspectadas para que puedan ser un buen soporte de esa área que está en ese momento de transición. Vamos a ver qué tótem te acompaña en este cuadro. A ver. Bien. A ver, el tótem que te está acompañando es el de la ballena, el cual es muy interesante porque, justamente, es el último que hicimos en el canal y representa ese viaje, digamos, ese viaje a las profundidades, y que es un tótem poderosamente chamánico que nos permite conectar con nuestra parte más sonírica, con el ser en tanto ser, es decir, buscar dentro de vos mismo quién sos y qué es lo que querés volcar a esta realidad, lo cual es muy interesante que aparezca porque se corresponde muy bien con lo que es el elemento tierra, porque, justamente, cuando hay quiebres, perdemos, a veces, da la sensación de que perdemos seguridad y de que perdemos estabilidad y, en realidad, solo lo que se rompe es lo que, en realidad, no nos representa internamente, se rompe la cáscara. Entonces, es interesante porque la ballena te invita a hacer ese viaje interno a las profundidades para encontrar en el ADN, justamente, de las memorias de la tierra, porque es el guardián de las memorias y de los registros de esta humanidad y de esta madre naturaleza, de esta tierra. Entonces, es interesante porque te invita a buscar, a bucear internamente para saber qué es lo que verdaderamente te está nutriendo en este momento de tu vida y cuál sería el mejor paso a realizar para no volver a crear estructuras que se vuelvan a caer. Es decir, para crear estructuras, las estructuras que no se caen en nuestra vida son las que verdaderamente tienen que ver con nosotros y que son afines porque son parte de lo que nos gusta disfrutar, hacer y consideramos como rupósito en el día a día. Así que, de toda esta lectura que ves acá, tanto de este animal totem como de las cuatro runas que salieron el día de hoy te voy a estar dejando acá arriba en las tarjetas un video hablando de cada una de estas runas por si te quedan dudas para que tengas mayor información, al igual que el totem. Y, por supuesto, decirte sin más que espero que tengas un extraordinario mes de octubre que sea repleto de bendiciones, que se puedan realizar de forma cómoda de esos aprendizajes y que puedas aprovechar muy bien todas las bendiciones que tenés dentro de este mes de octubre y nos vemos en un próximo video pero no te olvides de suscribirte a este canal darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones y ahora sí, hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video y no me voy sin antes decirte de que si te interesa aprender al respecto del mundo de las runas abajo en la descripción te voy a dejar todos los libros que tenés disponibles tanto en Smash World como en Amazon para que puedas aprender sobre el mundo de las runas decirte que claro, tenés la página web donde tenés todas nuestras guías gratuitas no te olvides de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas hasta pronto